Edición U, noticias de la UNCUYO Se inauguraron las decimoterceras Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica. Está organizada por la Red Intercátedras de Antropología Filosófica, por la Cátedra de Antropología Filosófica de la Facultad de Filosofía y Letras y por la Cátedra de Antropología Filosófica de la Facultad de Educación. Este año nos ha tocado ser sede a nosotros. Los objetivos son fundamentalmente realizar intercambios desde la perspectiva de la antropología filosófica con todas las otras disciplinas que tienen que ver con la antropología, la antropología cultural, histórica, en fin. Pero también nuestro objetivo es ver de qué manera asumimos desde la filosofía los problemas actuales del ser humano, de la humanidad, ¿no? Ahora que se habla del post-humanismo, de esta era post-capitalista, ¿no? En fin. Pero también, en este caso en particular, estas jornadas se han organizado en torno de tres ejes fundamentales. Uno es la conmemoración de los 70 años de un texto muy importante para la antropología filosófica de Herbert Marcuse que se llama Eros y Civilización. Otro eje es los desafíos desde los feminismos a la antropología filosófica. Y otro eje muy importante y de mucha actualidad es precisamente qué tiene que decir la antropología filosófica respecto de la situación actual del mundo, ¿no? Del cambio climático, de los problemas de la democracia, de los problemas de la convivencia, en fin. Voy a dar una conferencia, una conferencia sobre la significación de los saberes, los dilemas de los saberes desde un punto de vista feminista y desde un punto de vista situado, situado en el sur, en este territorio, con sus marcas, ¿no? Tanto el tema del saber, porque bueno, históricamente las mujeres han sido excluidas de las formas consagradas de saber y hay una larga historia dentro de los feminismos occidentales de tentativa de conquistar, entre comillas, ese mundo otro de los saberes masculinos y neutralizados, ¿no? Hay toda una intentona recurrente, desde el famoso dilema Wollstonecraft hasta las reflexiones de Simone de Beauvoir, los pensamientos de Virginia Woolf y bueno, y finalmente pensar un poco qué significan esas genealogías occidentales para nosotras, ¿no? Para quienes estamos ubicadas al sur. Nuestras cátedras han participado en las diferentes ediciones de estas jornadas. Esta es la segunda vez que la hacemos acá en Cuyo y en esta ocasión particular, en un año tan especial para nuestro país, contamos con conferencias, paneles, mesas de discusión sobre este campo tan particular de la filosofía, que es lo que llamamos antropología filosófica, que plantea siempre como punto de partida y como horizonte de discusión, el sentido de la vida, las posibilidades de la acción humana en términos políticos fundamentalmente y el aporte que puede hacerse a una agenda de problemas filosóficos desde la antropología filosófica. Así es que vamos a estar tres días compartiendo estas discusiones, trabajos que han demandado muchos estudios, muchas reflexiones y esperamos poder entrar en diálogo con la comunidad educativa en su conjunto. La antropología filosófica tiene una dimensión práctica y la dimensión práctica implica que son reflexiones que orientan y de alguna manera regulan también la acción humana. Entonces tiene una dimensión performativa importante porque esas discusiones, o lo que llamamos argumentos antropológicos, argumentos en torno de la vida humana, sostienen o impugnan instituciones, prácticas, normas. Entonces la discusión que podamos tener en estos días y también la publicidad y la publicación de estas reflexiones permiten o juegan en tensión con lo que pasa al interior de nuestras instituciones y las prácticas que las sostienen, que siempre son prácticas políticas y que abogamos que sean siempre prácticas democráticas. Por lo tanto hay un compromiso interesante del campo por lo que llamamos la democratización de nuestras instituciones. Llámese universidad, pero también todo otro orden de instituciones que conforman la comunidad política. Estoy obviamente también en la organización, digamos en el comité académico, hemos organizado juntas estas jornadas entre la Facultad de Educación y la Facultad de Filosofía y Letras y vamos a inaugurar acá con un panel pensando justamente qué aporta la antropología filosófica al pensamiento en general, particularmente como también recién decía Paula, las jornadas tienen tres tópicos, que es un homenaje a Marcuse, Eros y Civilización, para pensar el tema de la técnica, a Rosario Castellanos sobre un libro que se llama Mujer que sabe latín y pensar el aporte de las mujeres a la filosofía y a la academia. Y después a 25 años de un gran libro de Reus, un gran filósofo mendocino, que es la Universidad ante la Democracia. Entonces justamente también en estos 40 años de democracia pensar la filosofía y particularmente la antropología filosófica, como esta reflexión acerca de nosotros mismos, de pensarnos críticamente, de pensar nuestra participación en las instituciones, de pensar cómo ejercemos nuestra ciudadanía, cómo nos pensamos políticamente, es un gran aporte que creemos que puede entablar una discusión en estas jornadas. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar